¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? El carpizurdo de Durango Capital ¿Cuántas veces has salido de tu zona de confort? Que te dedicas a la carpintería y haces otras cosas Bueno, en mi caso, pues yo también soy albañil Pero no me meto tanto en ese rollo Pero cuando te piden hacer un trabajo diferente a lo que tú haces Porque la gente piensa que tú lo sabes hacer Y no es para querer este... Ah, no, sí, yo agarro ese trabajo para querer hacerlo, ¿verdad? No, yo lo hago, o esta vez acepté este trabajo Por un desafío, ¿no? Para ver qué onda Un amigo que está en Estados Unidos Que me ha ayudado mucho No lo conozco en persona Nada más por teléfono o videollamada Le arreglé unas... Por recomendación, le arreglé unas puertas de su casa Y le he estado haciendo detallitos Le puse el vitropiso en el baño Le instalé la taza, la regadera Le conecté el boiler solar Le puse el tinaco O sea, varias cosas le he hecho yo, ¿no? Entonces, él confía mucho en mí Y me dijo Oiga, amigo, ¿sabe qué? Tengo por ahí un... Un detallito Este... Tengo un... Un recuerdo de mi infancia Cuando yo vivía allá en México Y pues quisiera que usted me lo arreglara Entonces yo no sabía qué era Hasta que... Me... Hasta que me lo dio la mamá Me dijo Tenga para que se lo arregle Y yo dije Ay, carajo Le dije Yo no sé hacer estas cosas Pero no le dije que no, ¿verdad? Le dije, está bien Voy a hacer lo mejor que pueda Entonces Estoy Detallando esta cabeza de venado Ya tiene más de Veinte años Que este animalito Pues lo... Lo mató él precisamente Y pues aquí yo le estoy dando Todo esto Esto no lo tenía Aquí tenía Como... Como que cuando lo intentaron disecar Para quitarle el mal olor Este... Le metieron Cal Adentro Y le amarraron así como un nudo de globo atrás Entonces yo lo que hice Mirando tutoriales también Que no te explican tanto, ¿verdad? Como tú quisieras Pero ahí imaginándote Este... Pues yo lo metí en agua Nada más el puro cuello Para quitarle este... Lo que es la... La bola Que tiene atrás Lo dejé remojando Se aflojó el cuero Y le metí este troncón Ya con este troncón Yo lo voy a pegar En un pedazo de madera Y aquí le estoy poniendo los ojos Yo le estoy poniendo resanador Resanador convencional Para rellenar un poquito Porque si los tenía muy hondos Entonces... Y aquí con el plumón que hicimos Este... Caoba Le pinté la nariz Más negra Porque ya no la tenía de un color Le pinté aquí los labios Y pues ya está un poco pelón ¿No? Como que ya se le cayó el pelo Por el uso Entonces pues yo lo voy a tratar De arreglar Pelo No le voy a poder poner Ni modo que le pase yo Pues no, ¿verdad? Dios de chingados Entonces yo creo que nada más así Las orejas se las voy a recortar Para que queden Porque las tiene así como chuidas Aquí se le dice así churido Como cuando... Cuando una fruta se echa a perder Aquí en vez de decir que se arruga o algo Le dicen está churido Se chure Entonces aquí están las orejas así Voy a tratar de recortarlas Para que se miden abiertas Y esta también Entonces... Por aquí ya tengo yo unas canicas Que acabo de pintar precisamente Las acabo de pintar de color negro Me lo van a creer Pero... Qué triste es ver a los niños de hora Que les pregunté que si no tienen canicas Y me dijeron que no Que ellos no juegan a las canicas Puro pinche celular Entonces... Puros videojuegos y todo eso No como en el tiempo de nosotros Que saliendo de la escuela Y ya estabas ansiando por salir de la escuela Por irte a jugar a las canicas O al trompo O a todo eso, ¿no? Que valía la pena La regañada en la casa Porque llegabas tarde Pero bien jugado O como dicen acá en Durango Bien peluqueado De que te ganaron todas las canicas Entonces... Pero... Lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Ahorita aquí Esta es la cabecita Es un desafío para mí Pero... Ya le eché aquí resane Para que se tape todo el orificio Entonces... Le voy a echar un poquito más Porque pues no quiero que el ojo Quede muy... Muy sumido, ¿no? Entonces... Fue lo único que se me ocurrió Porque... Este lo puedes echar así Si le pongo pasta automotiva Este... Pues es de color azul Y pues... Pinche venado con ojos azules Pues está cabrón Entonces... Nada más es esto, ¿no? Como que... Rellenarle aquí un poquito Está tapado esta madre Tuvo miedo, dijo, ¿no? Pinche ropa, está muy feo Tiene como una... Como una bola aquí seca Bache, pues sí, la acabo de echar Yo creo que ya la traía Y por ahí Se atravesó Entonces... Le voy a echar un poquito más Nada más para que se vaya Llenando un poco Y como es color carne El resane Háganle cuenta Ya como quiera seco Yo pienso que sí lo voy a poder Como que pintar, ¿no? Con un pincel o algo Este... Poderle pintar Y créanme Que es un poco complicadillo Porque a pesar de tener 20 años Esta madre secada Así seca O disecada Como se diga Este... Cuando le eché agua Todavía huele Huele como a... Pues sí, huele como a... Pestilencia, ¿no? Entonces... Por ahí en un video que mire Es que decían Que ya con el barniz Se le quita ese mal olor Entonces... Fíjense cómo está la cara No tiene ojos Y fíjense Ahorita que se los ponga Da mierda esta madre Parece que está viva Entonces... Le voy a poner el ojo aquí Sumidito así Con el... Con el resanador Para que vaya agarrando forma, ¿no? Como que va a estar guisco Esta madre O no sé qué pedo Se ve diferente Entonces le voy a poner Este otro acá Y ya con el resanador Pues va a secar ahí Y se va a quedar ahí Ya el ojo Claro que no es un resistor Pero... Hombre, estos pinches ojos Que le puse Se mira enojado el cabrón Se mira enojado el pinche venado No se mira así como que... Que dijeras tú No, se mira contento Pues no, ¿verdad? Pero sí se mira matón Con estos pinches ojos Entonces... Yo así lo voy a dejar Para que seque Ya después Le voy a dar una retocadita Con el plumón chocolate A los ojos Y al contorno de los ojos También lo voy a pintar de negro Para que se mire ahí Se mira feyón, ¿eh? Se mira como que... Ya con un poco realista Con vida Entonces... Y lo que le voy a poner Es que... Una señora me dijo que... Que si no le arreglaba Unos escalones O sea, que le hiciera Unos escalones nuevos Y me dio las tablas Que tenía antes Me dijo... No, llévesela ¿Para qué las quiero? Y ahora resulta Que me manda mensaje Y me dice... Oye, ya sabes que... Es que mi pareja... Este... Ya... Dice... Mi pareja ya... Este... Él me va a poner Los escalones Con un carpintero que tiene Y que quién sabe qué Y... Y yo... Está bien No hay pedo Lléveselo ya Que se los hagan, ¿verdad? Este... Ya había dado yo presupuesto Y todo Y dije... Está bien, hombre Que se los hagan No hay problema Oye, ahí no me puede traer Los escalones Le dije... No, ¿sabe qué? Mejor venga por ellos Porque... Pues sí se los puedo llevar Pero no... Entonces... Este... Yo le iba a poner como... Le iba a poner pues una base Para poner la cabeza Entonces... Estos son los escalones Porque estaban en una escalera De caracol Entonces la escalera de caracol Se la pusieron derecha Pero de... De... De metal Entonces me dio estas Esto es encino Entonces le voy a decir Pues hay tantos de estas Nada más me voy a quedar Con una Y... Nomás la voy a lijar bien Bien lijada Y este maloso Lo voy a poner aquí Así ¿Verdad? No sé cómo lo voy a poner Centradito así Pero... Pues claro Que... Claro que... Le voy a cortar aquí abajo No sé si cortarlo así redondo O... O al mismo lado que aquí Para que quede... O hacerle como unos piquitos Aquí así Para que se mire perrón Porque este se mira maldito ya Chicara del venado Ya se mira... Se mira malo el cabrón Mira nomás Pero... Pero ahí les voy a ir pasando El detalle de cómo va a quedar La cabeza de venado Así que... Esto para mí es como un desafío Porque yo nunca lo he hecho Y si me... Me apasiona, eh Me apasiona Hacer esto Porque... Pues nunca lo había hecho Entonces... Así como está metidito Así las voy a dejar Las canicas Para que el resane Cuando seque Pues atrape la bola, ¿no? Y yo creo que ahí Le voy a pintar con negro Le voy a pintar las pestañas La voy a dejar bien chula Y... Aquí para que no se miren Estos alambres Le voy a poner un lazo Un lazo de rancho Y pues ahí la voy arreglando Poco a poco Este video Así se los voy a subir Como está Y después les paso Ya mañana o pasado Les paso la segunda parte De cómo va a quedar Esta cabeza ¿Sale? Ahí les voy subiendo Ahí para que... Para que vean que... Todo aquel que le traiga un... Que le caiga un desafío Un proyecto nuevo Si tú te sientes con la capacidad Que lo puedes hacer Pues hazlo No te esperes a que... Y es que nunca lo he hecho O es que nunca he hecho esto ¿Verdad? Si te apasiona El proyecto que te den Porque... Pues si tú tienes trabajo Que no te dediques de lleno A la carpintería Que tienes otro trabajo No sé, ingeniero O lo que sea Hasta barrendero Cualquier trabajo es respetable Pero que también te guste La carpintería Y que te caiga un jale De soldador Entonces si tú nunca has Cambiado una soldadora Que tienes que conseguir La máquina Que tienes que hacer esto Que tienes que hacer lo otro Pues mejor no lo hagas ¿Verdad? Pero si te apasiona Pues entonces mejor Te dedicas a la soldadora ¿No? Pero en este caso Pues si te dedicas A la carpintería Y pues esto conlleva En los detalles ¿Por qué? Porque nosotros Los carpinteros Somos muy detallistas Tanto con nuestras esposas O con nuestras novias Según como estén ustedes Este Pero somos muy detallistas ¿No? Como que queremos siempre Buscar la manera De que quede bien Entonces Pues esto para mí Es como un reto Para hacerlo bien Ya con los ojos Se miró malo El cabrón Pero a ver si no Lo sueño Pero pues bueno Este es el detalle Y hasta aquí el video Para que Se los voy a subir así Y ya después Les voy a subir La segunda parte Ya terminado Pero ahorita Ahí como que Para que vayan ahí Checando ¿No? ¿Sale? Entonces ahí estamos mi raza Ya saben El carpintero Desde Durango capital A toda madre Estamos Para Sumar